Queremos mantenerte informado. Aquí inicia Mira Noticias Ahora. La noche de este 24 de noviembre, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron un operativo en cuatro provincias que se denominó Manatí II, con el objetivo de desarticular una banda que se dedicaba a la minería ilegal en Ecuador. Seis personas fueron detenidas. Entre los aprendidos se encuentra un exfuncionario de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, quien lideraría esta organización delictiva. En la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, el candidato a la alcaldía Galo Lara regaló gas a los ciudadanos y ofreció que si gana en las elecciones obsequiará los tanques. Más de 60 menores de edad han sido asesinados en Guayaquil, Durán y San Borondón en ataques violentos dirigidos a otras personas. La Asamblea Nacional no posesionó a los nuevos cuatro consejeros ante la ausencia de los mismos. Una vez iniciada la sesión del Pleno, el secretario de la Legislatura, Álvaro Salazar, informó que los consejeros Karina Ponce, Mónica Moreira, Carlos Figueroa y Jaime Chuchilán, Notificados para su posesión no estaban presentes. Marcela Holguín, asambleísta de UNES, expresó que existe un vacío legal en relación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al no ser posesionados los cuatro consejeros. Creo que se deja un vacío jurídico en este caso. La Asamblea lo que ha hecho es cumplir con lo que le corresponde. Llamar para poder, en este caso, posesionar a los cuatro consejeros de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, asegura que ha dialogado con Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, sobre el embargo de la casa donde vivía con su hijo y Germán Cáceres, aún buscado por la justicia. Jiménez dice que evalúan el tema del embargo de la propiedad. Si es un tema que lo tenemos en evaluación, es un monto importante, pero estamos claros que ella está en una situación que amerita una intervención. Por lo tanto, lo estamos evaluando, pero sí lo tenemos, lo hemos tratado el tema directamente con ella, lo hemos tratado el tema directamente con ella. Hay una situación ahí también en conflicto con su hijo, que va a recibir ayuda por parte del Estado. Y también estamos claros que el tema de la casa es una contingencia importante para ella. Estamos viendo mecanismos dentro del marco normativo institucional, mecanismos de alivio por la situación que ella está atravesando. En el Complejo Judicial Sur, en Quito, se instaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de Jonathan Pé y cuatro personas más a quienes la Fiscalía los procesa por presunto secuestro extorsivo con resultado de muerte de Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa, quien fue parte de un proceso por presunta captación ilegal de dinero a través de su plataforma financiera Big Money. Un nuevo caso de femicidio se habría registrado en Guayaquil. El cuerpo de una mujer de nacionalidad extranjera fue encontrado en estado de descomposición al interior de un departamento ubicado en las calles García, Moreno y El Oro, al sur de esa ciudad. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, acompañada de otras víctimas, hizo la convocatoria para una marcha. En Quito la cita será a las 16 horas, mientras en Guayaquil el encuentro es a las 16 horas y 30 minutos. Los reclamos se centran en la falta de atención del Estado para las víctimas y la ausente reparación para las familias. En el mundo. Tras conocerse un video que se hizo viral en redes sociales donde se observa a un funcionario de migración de Colombia agredir a un viajero en medio del proceso migratorio en el aeropuerto internacional El Dorado, Juan Ramón Camarillo, el hombre que fue maltratado, se pronunció en redes sociales. Mencionar que la discusión se debe direccionar hacia el racismo estructural que existe en este país. Porque ese funcionario me trató de forma grosera y displicente y yo creo que que es por mi color de piel. Entonces, resumiendo, yo pues viajé desde el día de, bueno, hoy en la madrugada, el día 24 a la 1 y 36 de Río de Janeiro. Vuelo a destino final Bogotá con escala en Panamá. Llegué acá a Bogotá a eso de las 9 de la mañana. Hago, intento hacer el ingreso por el chequeo biométrico que tiene migración. No es posible. Hago una fila para que me atienda un funcionario de migración. Me atiende el señor pues que ya me agredió. En deportes. Senegal sumó su primera victoria, mientras que Qatar es oficialmente el primer eliminado del Mundial. El cuadro senegalés empezó el partido dominando con su intensidad física, manteniendo a Qatar en bloque bajo, resistiendo y soportando las arremetidas contrarias. El marcador final, 3 goles a 1. Estás actualizado. Hasta aquí. Mira Noticias Ahora.